¿Querías un 3 de noviembre diferente? ¿Algo que se salga de la rutina? Estás invitado a formar parte de El Cine Camping en El Tigrillo Cózar. Él es Anthony Cózar, anfitrión del Cine Camping, quien, junto a Cristian Ulloa, hacen la invitación a esta aventura inolvidable. Estamos ofreciendo un evento para la ciudadanía que se llama Cine Camping, el cual es la segunda edición, la primera edición la habíamos hecho con rafting, pero esta vez tenemos solo cine en el cual vamos a ofrecer caminatas nocturnas, vamos a ofrecer una cascada en el cual puedan hacer descensos, que se llama Canyoning. Bueno, la finalidad de este evento es, estamos aquí recaudando fondos para poder salir a competir el Sudamericano de Chile, que es un evento importante, ya que este evento me ayudará para conseguir una clasificatoria, los siguientes juegos que se pueden dar. Me ayudarían bastante con su presencia, ya que no contamos con los recursos para poder salir a competir, pero estamos metiéndole todo el ñeque con el apoyo de nuestros padres. Estamos haciendo este evento que es para la ciudadanía y para todo el público presente. La entrada en todo, todo lo que incluye es 20 dólares, incluye transporte, alimentación, lo que dije, caminata nocturna, caminata hacia la cascada, el que desea hacer kayak igual puede hacerlo aquí en La Poza, es el único lugar donde tenemos kayak para toda la ciudadanía que pueda acercarse a ver si puede hacer kayak y ver las destrezas si tienen. Igual conjuntamente con Cristian estamos haciendo este evento. Y como vuelvo y repito, el valor es 20 dólares, cada quien trae su carpa, cada quien trae su linterna, y la alimentación ya nosotros cubrimos aquí, conjuntamente con todos los dueños del local. Es un gusto para nosotros invitar a toda la gente a que se unan a estas actividades de aventura en sí, porque estamos en un feriado que hay que disfrutar en familia y a veces es bonito mostrar este tipo de opciones para toda la gente que visita Macas. En sí, como mencionaba Anthony, la finalidad de esto es reunir recursos económicos más que todo para poder ir y representar al país, en este caso, en la disciplina del kayak, que va a ser la primera vez en donde Ecuador tenga representantes de alto nivel en el sudamericano que se está desarrollando en Chile. Es un gusto para nosotros estar siempre, ya tres años consecutivos, ocupando los mejores puestos a nivel del Ecuador y pues muchas de las veces el recurso, el apoyo es necesario para nosotros deportistas. Recordando que debido a la crisis que está en el Ecuador, pues muchos deportistas carecen de este tipo de recursos, de apoyo del ministerio y pues estamos aquí pidiendo a la ciudadanía que se una para estas actividades y así nosotros poder, en este caso, viajar a Chile. La cita en Chile se dará el 17, 18 y 19 de este mes y pues esperamos contar con los recursos para poder ir ambos representando a la provincia o bien solamente uno, sí, el que tenga las mayores posibilidades y pues invitarles el día de mañana al cine camping, que es el viernes, aquí en Tigrillo Cósar, que es un lugar muy bonito, muy adecuado para lo que será el cine camping. Y también el día sábado y domingo que vamos a tener la masiva de kayak y tubing, que es por primera vez también que se organiza aquí en Macas una masiva de kayak. En sí, el kayak es para principiantes, no necesitan tener experiencia y pues van a tener toda la seguridad del caso también. Mañana a las 1 de la tarde será la concentración para el cine camping, viernes y sábado la concentración para la masiva de kayak y tubing, que será en el río Yuquipa, la concentración a las 9 y 30 de la mañana. Cordialmente invitados toda la ciudadanía, todos los turistas que visiten la ciudad de Macas. Claro, aclarar que el río Yuquipa es un río apto para todas las personas y turistas que deseen por primera vez hacer kayak o hacer tubing. Es un tubing, es un neumático inflable en el cual pueden descender por un río. Y invitados toda la ciudadanía, los que quieran hacerse presente, los que quieran más que hacerse presente, van a ayudarnos, van a apoyarnos. Decide sin demora, ya que la concentración es este viernes 3 de noviembre a la 1 de la tarde en el Parque del Niño. Esta aventura inolvidable incluye senderismo, cascadas, cine camping, deliciosa cena del viernes y desayuno reforzado del sábado, kayaking, paseo nocturno, fogata y divertidos juegos. El Tigrillo Cosar, donde puedes tomarte fotos con el perro nadador, el monoginete o la lora encantadora. Participa del Cine Camping este 3 de noviembre, con el que apoyarás a estos jóvenes para que viajen a Chile, al sudamericano de kayak. Este viernes, Cine Camping, en Tigrillo Cosar. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.